Cuando te subes al sub y baja Cuando te emocionas Y si, este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Cuando limpias el techo Cuando sales en pijama Son de niña Cuando te llevan al rancho Pero para el rancho nada son buenos Para el rancho no son buenos Métanos si no pasa nada Cuando vas a los tacos De Alfredito Olivas Los paraguas en mi país Como que a mi me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho Con la gente de escasos recursos tal vez Porque a ellas Esas personas se la rifan O sea de verdad Se la rifan Y saben tanto Tal vez así no Cuando te piden la botana Para la peda O sea cuando dije Que se trajeran papas A la peda we Me refería a unos rufles O algo así we Pero digo Se agradece uno así Cuando te encuentras al gru No macho Que pedo gru Donde dejaste a los niños Tu amiga resolviendo Cuando te invitan a pistear Tu compa el chef Ya perro Cocina bien chido we En eso me especializo Cuando gane el América Tu compa el fresa Cuando empieza a granizar Lo bueno es que salí con protección El par de temo Las preguntas de mi amiga Yo estoy atropellado Ahorita voy a que me inyecten ¿De qué lo atropellaron? Me diga ¿Cómo que de qué? ¿De qué lo atropellaron? ¿De qué lo atropellaron? ¿De qué lo atropellaron? ¿Por de dónde? ¿Por de todo el cuerpo? Cuando se arma el birpón ¿Eh? ¿Y eso qué? Es una regla Si te regresas la puedes agarrar Ah, está bien Dale, dale pues A ver Me va, me va Tus amigas en el gym Cuando echas bajón Hallazgos nocturnos en tu galería Que te llenan De nostalgia Tal vez era un día especial Rodeado de amigos o familia Cuando te gustan las gorditas El último día de clases El último día de clases Y dime Y dime ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué me dejaste sin amar? Tus compas en la CEQ Hallazgos nocturnos en tu galería Que te llenan De nostalgia Tal vez era un día especial Rodeado de amigos o familia O simplemente disfrutabas solo De tu pasión por el fútbol Pero estabas en el estadio Y con tu móvil Capturaste un fragmento de la historia Y al verlo años después Es curioso Como un pequeño clip Puede actuar como una máquina del tiempo Cuando pruebas los esquites ¿Ya? ¿Qué me ibas a preguntar tú? ¿Esto para usted es qué? Es quite No, pero esto es desayuno Cena O almuerzo Tu primer día en el gym Sin música Solo disfruta El consejo del día Oye Cómprate algo para ti No le regales nada Eso inviértelo en ti Al rato te va a cambiar por otro Te va a engañar Vas a ver Los tiktoks de mi papá Cuando andas ligando Tu vida sin mí Tu vida conmigo Cuando te llevan por la pensión Noche de pelis con los compas Cuando das el paso Pásale, pásale Hijo de tu puta madre Pues ya estás en media calle Así que te ha chingido Tu madre, pendejo Estúpido No hombre Qué chido vato Qué bueno que todavía existen Personas buenas Estúpido Los semáforos en mi país No falta nada Consigues todo Cuando cae la policía a la fiesta Se caen las torres de velas No hay mullos de abuelas Quieran importar Que no te llenes de plomos Nosotros somos los que la reparten No se te olvide El mensaje también Voy a llevarle a tus estes toleros Que no les quede la duda Que yo te llenes de una reparten Cuando vas al Todo Incluido ¿Qué? ¿Todo Incluido con barra libre? ¡Me da dos millones de ultras, por favor! Cuando andas aguitado Cuando sí te conocen ¿Qué onda con este bato, güey? Me cae un rollo bien, verga, güey ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabe quién soy o qué? Pregúntale, güey, a ver qué rollo ¿Qué, güey? ¿Todo bien o qué? Todo bien, verga ¿Sabe quién soy? Pendejo Ah, no, sí, güey Sí me conoce Cuando empieza a llover ¿Sabes? Me encanta cuando llueve Así nunca nadie se da cuenta Cuando aún está miado ¡Amo este clima, hermano! ¡Amo este clima! Cuando sacas la Yetex Cuando no tienes nada que hacer Cuando te encuentras un tlacuache No mames, un tlacuache, güey Archie, Archie No, 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 no No te lo comas, no te lo comas No mames, un tlacuache, güey Archie, no No, no se lo comas, güey Archie Archie, no se lo comas, güey A la verga No se muere aquí, güey Cuando vas a ver a las chivas ¿Cómo? Pichicharito, pendejo Arriba de las chivas Cuando se arman las retas de FIFA Bien, también ¿Qué estás haciendo? Nada, estoy aquí con unos dos Un amigo jugando FIFA Ay, no, David Me ves pasar a mí Hicieron un desmadre No, 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 no Nomás estamos un amigo y yo Pero no, no te preocupes Nomás estamos tranquilos Ah, bueno Nada más cuídate, por favor Porque la despazada Me reportaron los vecinos ¿Ok? Cuídense, hijo Sí, no, no No te preocupes Nomás estamos un amigo y yo Jugando FIFA Ok, cuídense, hijo Ándale, bye Cuando te comportas con tu novia Cuando sales con tu abuelita No, no, no 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 No te puedo creer No te puedo creer No, Dios Mira lo que te haces hacer No te digo yo Que esta mujer es un show Disculpa ¿Cómo te estoy filmando? Yo la podés creer Dicen que son conocidas todas Mira Razona Esperamos les haya gustado mucho Este video Comenten aquí abajo Cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden seguirnos en Spotify Aquí se los dejamos Luego ponles aquí La imagen Aquí miren Ahí está el canal Para que nos sigan Raza En Spotify Y como ya saben Portense bien Y bye Bye